Parece futurista, pero es una realidad. Skype ahora le permite comunicarse con personas que hablen diferentes idiomas en tiempo real, con una función que escucha y replica en otras lenguas, para generar una conversación fluida y que usted podrá encontrar en la aplicación de escritorio para Windows. Skype Translator incluye seis idiomas de voz, alemán, español, francés, inglés, italiano y mandarín, y 50 idiomas de mensajería que le permitirán mantener una conversación si su interlocutor habla alguna de estas seis lenguas. Utilizar el traductor es muy fácil. Primero seleccione el contacto con el que desea iniciar una conversación. Presione el ícono de ajustes. Escoja su idioma y el de su interlocutor. Inicie una videollamada y listo. Podrá romper las barreras del idioma con estos sencillos pasos. Te tengo noticias. Francesca va a tener un bebé. I've got news for you. Francesca is going to have a baby. Esta función, que está disponible para usuarios que cuenten con Windows 7, 8 y 10, incluye tecnología avanzada de aprendizaje de máquina, que a medida que pasa el tiempo va aprendiendo del usuario y se vuelve más inteligente. El siguiente reto del equipo de desarrolladores es incorporar esta función en nuevos dispositivos como móviles y computadores Mac. Feliz noche para todos. Feliz noche para sterilización. Feliz noche para beautifully irotrans fish a pie.